Yo soy Sofía Yafili, entre las dos les vamos a hablar de Django Ref Framework. Django Ref Framework es una librería de Python que, en conjunto con Django, sirve para facilitarnos el desarrollo de APIs Web. Bien, para tener más o menos un panorama de cómo es el público, me gustaría que levanten la mano quiénes de ustedes ya están trabajando o ya vieron alguna vez algo de Django. Bien, veo que la mayoría. Nosotros asumimos que tienen algún nivel básico de Django, por lo que los ejemplos que vamos a estar dando, bueno, suponen eso, que ya algo conocen. No se preocupen si alguno de ustedes nunca vio nada, llévense lo que se puede hacer con Django Ref Framework y después lo pueden investigar en su casa y les va a venir muy bien. Bien, solamente para validar una discusión con Filip. De todos los que están laburando con Django, ¿quiénes prefieren escribir sus vistas como funciones? ¿Y quiénes prefieren escribir sus vistas como clases? Voy a preguntar después. Primero como funciones. Ah, bien. ¿Y como clases? Ok, bien. Gano Philly entonces. Bueno, yo les voy a dar unos conceptos bien básicos, digamos, más que nada teóricos. Después Philly les va a dar la parte divertida, que es mostrarles el código y explicarles bien cómo funciona Ref Framework. Empecemos por el principio. ¿Qué es una API? Una API es como una página web, solamente que en vez de estar pensada para que la accedan personas, está pensada para que la accedan otros software, otros programas. Bueno, las APIs pueden estar pensadas para clientes externos, es decir, ofrecer una API como servicio para otras personas, o para el desarrollo interno de nuestros programas. Antes de que estén de moda las APIs, cuando uno quería, mediante software, acceder a los datos de otra web, lo que se hacía era scrapping, que es, digamos, pegarle programáticamente a una URL de recibir el response y filtrar los HTML, los tags y todo, para extraer la información que estábamos buscando. Esto se resuelve mucho más sencillo, de una forma mucho más sencilla, con las APIs. Y tenemos varias ventajas. Por ejemplo, tenemos control de la información que vamos a estar entregando a los usuarios. Siempre le vamos a estar brindando información actualizada. Vamos a poder internamente manejarnos como querramos, tanto en el backend como nuestra web física que le mostremos al cliente, digamos. Todo lo podemos manejar como querramos, siempre que el JSON o el CSV o los datos que entreguemos mediante la API sean los mismos. Al mismo tiempo, vamos a estar manejando un volumen de datos menor, porque si tenemos un montón de programas que están pegándonos a nuestra URL de nuestra web normal para obtener estos datos, el volumen de información que vamos a estar entregando es mucho mayor, porque vamos a estar mandando HTML, CSS, imágenes, que no les va a servir al cliente cuando lo único que necesita es la información. Entonces, brindarles solamente esa información va a ser mucho más óptimo. Además, les vamos a ofrecer la posibilidad de filtrar esa información mediante los query params y les vamos a estar entregando los datos normalizados. No solamente podemos ofrecer la posibilidad de que accedan a datos, sino que podemos ofrecer posibilidad de postear datos en nuestra base de datos mediante la API, como hace, por ejemplo, la API de Twitter. Y al mismo tiempo, es muy importante para el desarrollo interno. Si nuestro equipo está conformado por equipos de trabajo chiquitos, podemos orientar todo nuestro proyecto al desarrollo de microservicios. Entonces, no vamos a necesitar una infraestructura muy grande de personas donde todos sepan de todo, sino que podemos crear equipos especializados de poquitas personas que se especialicen en un tema y se comuniquen entre los otros equipos a través de APIs. Tanto para obtener información entre un servicio y el otro, como para postear. Bien. Nos van a escuchar hablar de las operaciones CRUD. Las operaciones CRUD o AVM se refieren a todas las operaciones que podemos hacer con nuestros datos, tanto de acceder a la información, como postear información nueva, modificarla o eliminarla. Y lo que es REST, que es un estilo de arquitectura de software que plantea una forma estándar de comunicarse con APIs. Lo que plantea es usar métodos explícitos para comunicarse con la API para resolver todas las operaciones CRUD. Por ejemplo, el método GET nos va a permitir obtener información. Nunca deberíamos estar modificando la base de datos cada vez que recibimos un GET. Sí, para modificar la base de datos podemos usar el método POST, que lo que nos va a permitir es agregar nuevas instancias a nuestra base de datos. Con PUT lo que vamos a hacer es modificar totalmente un elemento o reemplazarlo por otro. Con PATCH lo que vamos a hacer es modificarlo parcialmente o datear a lo mejor el estado o algunos campos solamente. Y con DELETE vamos a eliminar algún elemento. ¿Cómo llevamos todos estos conceptos a Django Ref Framework? Primero vamos a hablar de los Serializers. Los Serializers son una clase de Django Ref Framework que nos sirven para renderizar objetos complejos de Python en algún tipo de formato de datos más simple, como por ejemplo un JSON, un CCB, un XML. De esta forma podemos los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos o en nuestra aplicación, devolverlos al usuario a través del API, en una response. Y también nos permite hacer lo opuesto. Es decir, dado una request que tenga un JSON o un XML, lo podemos renderizar en un objeto complejo de Python que nos permita trabajarlo o guardarlo en la base de datos o lo que necesitemos hacer. Están buenos los Serializers porque, bueno, además de hacer esta conversión, también nos permiten validar los datos. Si nosotros recibimos un JSON con tales parámetros de tal tipo, podemos definir previamente qué estamos esperando recibir y de qué forma recibirlo. Si queremos un número entero, si queremos un string, si queremos qué es lo que queremos. Y si recibimos una request con algún parámetro mal hecho, podemos devolverle un error de validación. De la misma forma que funcionan los forms de Django. Bien. Otra cosa importante de Django Red Framework son las vistas especializadas. Ustedes que conocen Django saben que la mayoría de las vistas manejan solamente POST y GET. Bueno, con Django Red Framework podemos manejar todos los métodos que nos sugiere Red Framework. Que nos sugiere REST, perdón. Bueno, y ahí hay algunos ejemplos de los tipos de vistas que podemos utilizar. Create API View. Eso nos sirve para generar vistas de POST. Retrieve y List API View sirven para generar vistas de GET. Que estas, bueno, son bastante similares a las de Django base. Pero además agregamos las Update API View que nos sirven para hacer Putty Patch. Y las Destroy API View que nos sirven para hacer Delete. Bueno, ejemplificando un poco lo que estuvo diciendo Sophie. Esto es como luce un serializer. Un serializer de clase base serializer en Django. Que es equivalente, casi equivalente a una clase form base de Django base. Se setean los fields igual que en los forms. Con nombres muy similares a los de los models de Django. Así que tenemos email field, text field, integer field, date field, etc. Y se inicializa, acá hay un ejemplo de cómo inicializarlo con un diccionario. Que es en lo que se va a traducir el JSON que recibamos en una request. Post, Put, Patch, etc. Las que mandan datos, digamos. Igual que en los forms, tenemos un método para verificar que la información es válida. O un atributo de error para acceder a las validaciones que fallaron si hubo alguna. Igual que en los forms, tenemos métodos que podemos sobreescribir. Para manejar, personalizar la forma de procesar los datos. Y de validar sin estar tocando esa lógica de validación en las views. Y dejar que las views se dediquen a lo que hacen. Que es decidir qué respuesta nos dan y cómo. El mejor tipo de serializer es el model serializer. Que igual que el model form, el model form de Django. Que es el mejor tipo de form. Directamente le pasas el model y una lista de fields. Sea como una lista de fields o un all para todos. O un exclude para especificar todos los fields excepto estos dos. Y genera automáticamente todos los tipos de fields que va a tener el serializer. A partir del tipo de fields que tenía el modelo. Y sus validaciones correspondientes. Y también hace algunas cositas extra como agregar otras validaciones. Como por ejemplo para el unique together de los modelos. Bueno, esta slide la puse acá para conformar la SOFI. Pero ahora la voy a usar para hacerle bullying. Django Red Framework. O sea, lo que quería decir con esto es que Django Red Framework sigue soportando hacer vistas basadas en funciones. Ya de por sí las vistas basadas en funciones son feas en Django base. Imagínense lo poco productivas que son en Django Red Framework. Donde está todo mucho más modularizado. Las vistas basadas en funciones en Django. Mal que mal pasan cuando hay que personalizar mucho el comportamiento de la Vue. Y tenemos cosas como el dispatch y el get context. Y el get form por separado. Y entonces hay que estar sobrescribiendo el dispatch para setear una variable en la Vue. Entonces poder accederlo desde el get context. Bueno, eso es porque tenemos cosas como que en las Vue de Django necesitamos tener un get para renderizar un form, por ejemplo. Y el post para procesarlo. Pero como en Django Red Framework, gracias a REST, recibimos la respuesta que necesitamos. Los datos que necesitamos en la misma request. Está todo muy modularizado. Y por lo tanto tiene todavía menos sentido usar funciones. Bueno, esto es un ejemplo de una vista basada en clases. Ahí se ve que Django Red Framework tiene algunas cosas copadas. Como ya clases de autenticación de permisos, de paginación, ya built in. Algo copado de esto es que se pueden setear en las settings del proyecto. Y no hace falta estar especificándolos en todas las Vue que tengamos. Ni hacer una clase base, porque siempre vamos a paginar por 50 objetos. Entonces hacer una clase que se llame pagination by 50 y heredar de esa. Directamente ponemos en las settings siempre paginado por 50 y listo. Y todas las Vue que tengamos basadas en clases de Django Red Framework van a tomar los datos de ahí. Las Vistas Genéricas son las equivalentes a las Generic Editing Views de Django. Están basadas en mixins que determinan el comportamiento de ciertos métodos. El mixin de RetrieveModelMixin que determina, tiene los métodos del GetObject para cuando se pide un objeto en particular. Con la API, el Create, el Delete, etc. Lo cual nos permite a partir de eso hacer una mixture con los métodos que necesitemos. Podemos tener en una sola Vue todos los endpoints que nos hagan falta. Pueden ser de ReadOnly, que ahora voy a mostrar más adelante que ya viene hecho. O podemos tener una combinación de traer, listar y borrar solamente. Porque no quiero que los modifiquen ni los creen. Se puede jugar mucho con esas combinaciones de forma muy, muy fácil. Bueno, lo mejor de las Vue de Django Red Framework son las Vue Sets. Los Vue Sets son como Vistas basadas en clases, pero escaladas así al máximo. Que permiten encapsular toda la lógica de múltiples Vue Sets en un solo lugar. Tanto así que nos permite tener una cosa que se llama Actions, donde nosotros, además de poder usar los mixins por default, podemos especificar otros endpoints, porque esto termina siendo endpoints custom, además de lo que ya vienen. En este caso en particular, estoy usando una ReadOnlyModelViewSet. Ese es un tipo de ModelViewSet. El ModelViewSet es una ViewSet que cuando le pasas el modelo genera todos los endpoints de crudo. O sea, el POST, el DELETE, el GET, el PATCH y el PUT. Y el ReadOnly genera solamente el list y el GET, que también es una funcionalidad que se usa un montón. A veces queremos solamente ofrecer la API como servicio y nuestros usuarios, o sea, los usuarios de nuestra empresa trabajan los datos desde el admin, por ejemplo. Y nosotros solamente damos el ReadOnly para los usuarios externos. Lo más copado que tienen los ViewSets es que nos permiten utilizar routers. Los routers son clases que generan automáticamente las estructuras de las URL basadas en los métodos que se hayan especificado en la ViewSet. Incluyendo, si miran al último, la Action Custom que habíamos hecho, que se llama GroupNames, automáticamente el router genera el pattern con el nombre que habíamos hecho nosotros del Action. El BaseName es un parámetro opcional donde nosotros le decimos cómo va a empezar la URL y eso le da muchísima consistencia a toda la app. Porque todos los endpoint empiezan con el nombre base, Detail, List, Create, Group, Names, lo que te haga falta. Los routers son una forma de mantener toda la API a lo largo de toda la aplicación. Muy consistente, muy limpio, con muy poquito código. Ah, decía, bueno, el BaseName es opcional porque por defecto lo toma del QuerySet del ViewSet. Básicamente, con Django Red Framework puedes tener una API andando full, full con cuatro líneas de código para un modelo. Bueno, otra cosa linda que tiene Django Red Framework, que podría tener Django, y de hecho me he cansado de sobreescribirlo cuando trabajo con Django Base, es el hecho de que cuando se traen los objetos en la View, Django solo hace un Get QuerySet, mientras que Django Red Framework hace un Filter QuerySet del Get QuerySet. El Filter QuerySet es un método que itera sobre las clases que nosotros definamos dentro de Filter Backends, y por cada una de esas, de acuerdo al comportamiento que tenga esa clase, va filtrando o cambiando la QuerySet de la forma que sea relevante. También viene con filtros que ya están, los más comunes ya vienen built-in. Uno de los más importantes es Django Filter Backend, que te permite en un atributo en la clase llamado Filter Fields, darle una lista de los fields por los que queremos poder filtrar. Por ejemplo, si queremos filtrar los objetos que vienen en la API, en List, por categoría, por ejemplo. El Search es buenísimo porque se usa un montón y en Django Base siempre hay que sobreescribirlo horrible cuando haces un Filter Form Custom. Y se comporta igual que el Search del Admin de Django, que es súper flexible y le podés especificar cuántos, por qué fields querés incluir en la búsqueda por texto, o sea que podés hacer un Search en todos los fields que quieras sobre el mismo texto que usa el usuario. Por ejemplo, si pongo 3, quiero todos los usuarios que tengan un 3 en el email, en el username o en el ID. Es súper flexible y hace muy poca falta modificarlo porque de por sí es bastante flexible. No es case sensitive, hay varias cosas copadas que tiene el Search del Admin, que en Django está escondidísimo, no es una clase a la que podamos acceder fácilmente. Y por último el Ordering, que es lo mismo que expliqué antes, pero con Ordering, donde le tiras los fields por lo que querés ser capaz de ordenar los resultados y ya de por sí te soporta el orden ascendente y el descendente, haciéndole solamente un menos. Igual que se traduce directamente al Order By al momento de hacer el Query Set. Conclusión. Django Refremo está buenísimo. Es excelente para aplicaciones de tipo AVM, básicas. Ahorra muchísimo código, queda súper consistente. La documentación es clarísima, así que si alguien hace código de más, le podés demostrar muy fácilmente que está haciendo código de más, desaprovechando algunas de las features que tiene ya el framework. Puede ser un poco vertil. Si necesitan hacer un endpoint que es un get de un model, no les hace falta tener Django Refremo. Hagan un JSON response en Django y listo. Pero para todo lo demás, es muy flexible incluso cuando hay que modificar mucho las vistas. Sigue siendo muy fácil y muy cómodo de usar y sigue siendo muy prolijo, queda muy modularizado todo. Así que, nada, si tienen más preguntas o dudas sobre Django Refremo en cuanto a su funcionalidad, pueden irse a la documentación oficial, que es muy buena. O nos pueden preguntar a nosotros en este momento. Lo estaba por decir. ¿Alguien? Gracias.